Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix y comenzamos Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix, ¿me acompaña? DJ Yanubis Yo soy DJ Amparito Mix Aizen Susuke Y pues bueno, esto es Atascate Estrello, estamos en su sección de... Anime Con el maestro Aizen Saka Y empecemos con sus recomendaciones señores Porque esto viene en cuenta Bueno, bueno, este... Pues en esta ocasión les traigo dos nuevas recomendaciones animes Como en todas las secciones siempre son nuevas Ninguna se repite Ninguna sección se repite aquí ¿Sí estás grabando? ¿Te aseguro? Un poco error y ya lo andan marcando, ¿no señores? Vámonos La primera recomendación es... Tokio Bueno, esta fue mi sección Tokio Magnitude 8.0 ¿De qué trata señor? Una serie de 12 episodios de 25 minutos Digo, ya nos lo dijo, pero... Entre comillas muy buena Este... Se caen las construcciones Sí A los edificios no, güey Esta vez... En el primer jalón se caen las construcciones ¿No? Un de llamo Un de llamo Así es... Oye, parece que ya la vieron Es que... Tuvimos... Tuvimos oportunidad de verla en el corte En la semana Entonces dijimos Hay que adelantarnos para poder tener tema de conversación ¿Pero señor? Ah, ya Qué bueno, qué bueno, eh Que no me dejan en el monólogo de siempre Pero bueno Hoy es Tokio Magnitude 8.0 Quiero 12 episodios 25 minutos cada uno No te voy a hacer... Chúpele, chúpele, chúpele Chúpele Este... Ya se venció la cosa Ve, no trata... ¡Oh! 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 Quiero otro estado Bueno, ya déjenlo con Dina, por favor Ya sé que no les interesa, eh Creo que hay gente... La mayoría sí les interesa No, pero sígale, sígale Pues te parece el profe de secundaria ¿Sabes qué? Deberías de inventarte otras dos recomendaciones No, no, no Con eso es lo que va a decir La rola y la palabra Usted chígale, usted chígale No hay pedo Ah, pues empiezo por la palabra No, no Tokio Magnitude 8.0 12 episodios 12 episodios 12 episodios 25 minutos cada uno Eh... 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 Los openings y los endings Eh... Procurrensele como Eminem Como Eminem, por favor ¿Rapear? Todo rápido Bueno, de qué más rápido posible ¿De qué trata Tokio Magnitude? Ah, este... Trata de... De un maremoto Sí, fíjate que sí En la tierra En la moto Eh... Un temblor de grado 8.0 Que ocurre en la ciudad de Tokio Eh... Y esto le ocurre a... Y fácilmente... Y... Específicamente... Se enfoca en dos niños Que fueron... Solitos a una exposición de robots Entonces... Eh... Tuvieron que estar ahí navegando Ellos solos Y enfrentando a todo el caos Que provoca un temblor de esa magnitud Toda la... Obviamente... La incertidumbre ¿De cuánto fue el temblor de aquí del 86? Como de ocho punto y tanto, ¿no? 8.3 Imagínense... Nada más allá uno de ocho ¿No? Sí, ¿no? Todo lo que causó... Derrumbes... Este... Caos... De que... Se cayeron los puentes... Los edificios... Las construcciones... Este... Ahora sí lo planteó perfecto, señor Ahora... Es que... Es que ahora sí tengo tiempo para pensarlo Es que me agarran en blanco ¿Sabes que lo de hace rato mío? Pequenense... Con un boceto Con un boceto Con un ensayo Nos gusta hablarlo pendejo, güey Entonces... Resulta que es una serie un poco... Trágica y muy dramática, ¿no? Eh... Donde... Estos dos niños... Descasamente... El primero de seis Y el otro de... Ocho o nueve años La otra niña... Se enfrentan a... Se enfrentan a... Todos esos problemas... Y... Y tienen que ir y regresar a su casa Para volver a ver a sus papás Y es que están bien... Claro... ¿No? Y esos papás... Y es que regresaron a su casa... A final de cuentas... Es eso... Ese es un problema... Ahora dos... Problemísimo... Sí... Ahora dos... Que regresen... Tres... Que regresen al salvo... Ahora ustedes... Les dejo todo el problema... A ustedes... Vean la idea... Vean si alguna de esas... Si alguna de esas se cumple... Bueno... Imagínate... No sé... Regresar a casa salvo... Y que tus papás no... No... Y que de repente... Que es... ¿Para qué regrese? O tres... Que tus papás te estén esperando... Y sabiendo que tú nunca vas a llegar... Ah... Sí... Estén dolores en algo... O cuatro... Que tus papás te vayan a buscar... Y tú ya no estés donde estabas... Te hayas regresado a tu casa... Y tus papás estén ahora del otro lado... Y se vuelvan... Y se vuelvan a cruzar otra vez... Y cuando regresen ellos a tu casa... Tú vas a buscarlos donde estabas... O cuatro... Que ninguno sobreviva... Muy bien... Todo eso... Esta serie sí les va a hacer llorar... La verdad es que... Está pegadora... Está pegadora... Está pegadora... Está pegadora... No me estoy carreriando... No me estoy carreriando... ¿El tiempo es corto? Este... La otra... Este... El tiempo es corto... Y hay que meter... La publicidad... La otra serie... La que nos da de tragar... Para que los... Ah... Lo dije... Para los que les gustan los clásicos... Cerveza indígena... Cerveza indígena... Es una indígena... Pinta tu raya con... Con Mamex... Crayonix... Con Blancanieves... Ya... Pasa la segunda recomendación... La otra recomendación... Cerveza carta blanca... Años que no haya de esa cerveza señor... No... No manches... Yo tampoco... Que si me hace que no la venden aquí verdad... Si la venden de aquí... Si la venden de aquí... Por un tiempo la vendieron... No... Años que no la venden... No conozco... No conozco un bar... Que donde... Todos los jóvenes la pido... Siga jovencita... Te vamos a hablar... Te vamos a hablar... Te vamos a hablar... No me interrumpa... No sea barbero... Mamex... La otra... La otra serie... Como ya les había dicho... Es como una manera de pensar de la mujer... Ya les había dicho... Que este... Que... Que nunca la expresan... Pero esta... Esta protagonista... De esta serie... Trata de hacerlo... Pero como es una ley... Nunca puede... No puede... No puedes ir contra una ley... Como usted... De la atmósfera... ¿No? Nos acaba de expresar una... Dígale a toda completa... Por favor... No... 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 Hay una presión aquí... Que no supera acá... Entonces por eso no se sale... Ah... Ok... Es más fácil... Es más fácil... Que la pareja diga que muere... Una sección de física... Y el debate que... Nada más aquí está la presión... ¿Y en qué se mide la presión de...? Eh... No sé... Bueno... Sígale... No sea barbero... No me interrumpa... Por favor... Bueno... La siguiente serie también... Consta de dos episodios... Veinticinco minutos cada uno... Se llama... Bigata HK... Muchas personas que a lo mejor... Me están... Oyendo... Y viendo... Este... Ya habrán... Este... Conocido de esa serie seguramente... Porque es una... Aunque es... Ligeramente nueva... Porque tiene como cinco años que salió... Se popularizó así... Nada más por el argumento... Que tiene, ¿no? Ya sabes cómo somos nosotros de... Cultos... Que nos interesa saber de esos temas, ¿no? Este... Trata de una chava que... Entra a la secundaria... Y su mayor propósito... Es... Tirarse a mil hombres... Antes de que sal... Antes de que salga... De la secundaria, ¿no? Para... Para así... Es como si fuera un logro entre ellas, ¿no? Logro desbloqueado... Una vez que lo haga... Has ganado el cabezón de oro... Pues... Una vez que lo haga... Pues... Se lo dices a todas tus compañeras... Porque ellas... Sus amigas lo saben... Claro, sí... Pero ellas no tienen el mismo propósito, ¿eh? Déjame decir... Ellas son más normales o como... Sí... Ellas solo se quieren tirar a 100... De la secundaria... Entonces... Este... Pues le dicen... Pues... Está bien... Está chido tu... Tu meta... La chica... A ver... A ver... Y entonces... Pues... Eh... No le ayudan a... A... Bueno... Si le ayudan... Pero... Nada más le dan consejos... O sea... Tampoco ellas... Le dicen... Pues... Esta vieja está bien pinche loca, ¿no? Que haga lo que quiera, ¿no? Le aconseja nada más... Porque esta vieja... Sus amigas... Pues tiene novios... Entonces... Pues si... Como te ligaste al tuyo... Que la chingada, ¿no? Y entonces... Pues le tratan de ayudar... Dar consejos... Y... Lo que tiene esta vieja... Es que es tímida... Y entonces... Que ya tenga experiencia... Porque... Puede que le dé pena... Al saber que no... Al no saber que hace... En esos momentos, ¿no? Entonces... Dice... Pues bueno... Eh... Lo que quiero experiencia... Pues también... Dijeran... Los españoles... Cojo un chavo... Eh... Sin experiencia... Igual que yo, ¿no? Y así quedamos... ¿No? Y entonces... Eh... Hay un chavo en su escuela... En su misma clase... Que... También es medio pendejín... Y tímido... Y todo... Y entonces... Pues este güey es mi elegido, ¿no? Con este... Este güey ya se sacó... Porque aparte... Es así como que... Noventa, sesenta, noventa... Ajá... Que todos quieren con ella... Y entonces pues... Y aparte dice... Ah... El que me tenga... Se va a ganar la lotería, ¿no? Claro... Ya sabes... Y entonces dice... Este voy a ser el certudo, ¿no? Este va a ser el primero, ¿no? Vale... Y entonces pues... Resulta que también ella... Lo tímide que es... Pues se les dificulta llegar a ese momento tan esperado para ella, ¿no? Aunque él lo quiere... Pero como que no lo quiere... Ya sabes cómo son también, ¿no? Como que... Se encuentran solos... Se encuentran solos en... En el cuarto... Y dice... Pues vale, pues... Alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Y yo soy la que quiero, que yo lo doy, ¿no? Ajá... Pero ya cuando lo da... Y cuando ve que ya la situación va en serio... Como que ya se retracta, ¿no? Y deja el güey así como... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué... ¿Qué pasa aquí, no? Y entonces como que... Hasta sale corriendo... Y le da pena... Y todo eso... Así como... Ya sabes cómo son... Así... No está alejada de la realidad tampoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces... Los episodios van... Van en ese tipo de tramas... Lógicamente... Cada episodio no es... Es como lo mismo, pero vas avanzando, ¿no? El primer... Digamos en los primeros episodios es un beso... Ya después es pasar... Tócame una boobie... Ah, bueno... Apagó la luz... Y la chingada, ¿no? Y a ver qué pasa con la luz apagada, ¿no? Ah, porque para esto el chavo es como que del club de fotografía... Entonces le toca revelar en cuarto oscuro, ¿no? Ah, no, pues... Entonces le dice... Ah, pues vamos, señor, te acompaña a revelar... Ah... Se querían revelar... Es lo mismo... Entonces... Una serie así como que... Está entretenida, la verdad... Eh... Medio cómica, por... En ese... En ese tipo de situaciones, ¿no? Porque tú dices... Tú ya estás, ya... Órale, aviéntate... No se avienta, ¿no? Y ya... Ya... Chinga tu madre... Entonces... Ese tipo de cosas, ¿no? Y pues... En fin... Eh... Vean las recomendaciones... La verdad recomendaría primero... La de Tokyo Magnitude... Esa está... Para llorar... La otra también está para llorar... Pero... De la risa... De la risa... Eh... Pasemos a la... A la recomendación... La música... Le voy a recomendar una... Muy buena... De rock... Bueno, pues... La palabra... Por sugerencia del... Titular de esta sección... O sea, yo... Jajaja... Pues sí... Y... No... A mí me sugerieron... La palabra... Te amo, ¿no? Te amo... Te amo... Te amo... Sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... Ya me está dando calor... Eh... Te amo... En japonés... De una manera informal... Quiero... Déjenme decirle... Es... Aishitero... 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 Ustedes lo pueden escribir en una carta... Por ejemplo... Ustedes a su chava... Claro... Sí... Así como se escucha... No hay diferencia... O sea... Todo lo que yo te he dicho... Como se escucha... Se escribe... Bien... Entonces... Pero nada más que con palitos... Así... Ah, bueno... Esos ya son kanjis... Ahí están bien cabrones... Ahí sí... Ya no sabré decirte... Pero también tienen... Pues nada más es un... Las letras normales... Usted... Lo podría escribir en una carta... Para su chava... Y su chava nunca lo va a saber... Si... A-I-S-H-I-T-E-R-U... Pues sí... Como se escucha... Aishitero... 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 Salud... Repitan conmigo... Aishitero... Salud... Aishitero... Salud... Y... Hermosa... Hermosa... La canción... Una que... Ya voy a cambiar de canción... La primera... Se llama... Cambiar la canción... Un rock... Y también... La concaracha... Donde hay dos vocalistas... En este grupo hay dos vocalistas... Uno hombre y una mujer... Y también... Hazlo cuenta... No, no, no... Es parecido a épica... Épica nada más es... Donde la mujer... Este... Canta y... Y está un sonido masculino... Que es el... ¿Cómo se llama? Cultural... Más o menos... Pero este más rock... Que metal... La canción se llama... Aishitero... Aishitero... ¿Qué significa? Aishitero... 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 Es el tercer open... Tercer open... De Bleach... De la serie que... Ya recomendé... Como en el tercer... El... El programa... Y el cuarto... Y el sexto... Ya estaba Renacer Freezer... Y... No... Es que... Bleach... Tiene como... Mil ocho mil capítulos... Entonces... No te vas a quedar con una... Con un open... Y con un ending... Entonces... Cada... Como... Cada veinticinco episodios cambian... Cada temporada... Podría decirse que cada temporada cambian de... Es como... Como Dragon Ball... Pero Dragon Ball... Es como... Cada mil ocho mil capítulos... Cambian de... Aquí ya... Cada veinticinco... Perfecto... Perfecto... ¿No? Isshitero no Hana... Muy buena canción... Las recomendaciones de... Anime... Anime... Ya... Me apuraron... ¿No? Que envidiosos son... Vamos a dejar esto... Por el momento... Vamos a dejar comerciales... Estamos en el mes de... Abril... No... De Abril... De Abril... De Abril... La segunda semana de Abril... Por cierto... Oye... Que buena... Ya celebramos mi cumpleaños... Te acuerdas... De la pelota... De la pelota... Que nos pusimos en mi cumpleaños... Tremenda, ¿no? Si, ¿no? Todos... Todos decíamos... Si... Que mentirazo... Porque... No hice fiesta... Cayó el lunes... Tremenda... 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 Pues bueno... Vámonos... Porque... Aquí es Pandan, señores... Esto fue... A la terresta... Yo soy DJ Finger Mix... Anubis... Yo soy DJ Margaritas Mix... Ay... ¿Qué? ¡Nos vemos! Los quiero ver bien... Los quiero ver triunfar... Jajajaja... ong... A 255... Los aprovechos videos... Y aquí es estaberta... nämlich si... LaNas de ChristalHung... A 305... De esta escuela... De esta escuela... ¿Sabes?! Es un ser hermoso... Y si, eh...